En este video estaremos recorriendo diferentes partes de la ciudad de Ambato Vamos a visitar lo que es el centro, vamos a visitar lo que es Ficoa donde estamos en este momento Vamos a visitar lo que es la Manuelita Sainz y estaremos visitando también lo que es la Víctor Hugo Encontraremos a diferentes viudas donde están bailando y estaremos visitando todos los bailes Así que acompáñenos a ver este video y a ver lo que las viudas nos responden en las siguientes preguntas Rueda video Muy buenas tardes, nos encontramos aquí desde la parte de la Víctor Hugo Estamos con diferentes viuditas, podemos ver aquí Miren, te muestrenme un baile de viudas, a ver, vamos a ver, miren como se baila Miren como se baila, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo Muy bien ¿Por qué salen ustedes de viudas? ¿Por putería? ¿Por tradición o por plata? Por tradición ¿Por tradición? Por tradición Y por plata ¿Por plata también? ¿Cuánto se sacan en el día de las viuditas? Doscientos dólares ¿Doscientos dólares? Doscientos dólares ¿Doscientos dólares en qué lo inviertes? Trago En trago Muy bien, muy bien, vea Miren nomás ese producto Ahora, muy bien Quiero que tú me respondas ¿Por qué tú te vistes de viuda? Por putería ¡Por putería! Por putería ¿Por plata? También ¿Por tradición? Sí señor ¿También? Sí señor Muy bien Ambateño ¿Por qué te vistes tú de viuda? ¿Por plata, por putería o por tradición? Por tradición y por putería Dice que la plata que van a sacar van a invertir en qué? En trago En la bebe En la bebe En la bebe En la bebe Esto es ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Y feliz año nuevo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, inmundoовых! ¡Feliz Navidad, inmundo animal!